Hola, hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Listos y listas? Hola, 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 nuevamente pedirles que coloquen su nombrecito en el chat de Zoom y hola, buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarlas nuevamente y saludarlos. Pedirles nuevamente que coloquen su nombrecito completo, le ponen presente y de igual manera lo mandan al chat de WhatsApp. Porfa, hacemos esto ahorita. Gracias. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida. Se me escucha, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Bienvenida. Yo sé si solo soy yo. Sí se le escucha. Alguien puede contestar que se le escucho cortado yo, Wendy. ¿Eso es mi señal o es? Porque creo que dice que tiene mala la señal. No, sí se le está como pausando a ella. Ah, verdad, pero que es el de ella, verdad. Sí, creo que es el mío. Gracias, Wendy. Creo que sí, el mío está inestable. Wow. Ok, ok. Ya todos agregaron su asistencia. Hacemos 16 en este momento. Muy bien, voy a pasar a asistencia rapidito con los que estamos para dar inicio a esta formación. Adriana Romero. No, ¿verdad? No. Carmen Leonor. Presente. Buenas noches. Muy bien. Buenas noches, Carmencita. Vamos teniendo abiertos nuestros micrófonos para, para ir avanzando. Eh, Carolina Elizabeth. Carolina Elizabeth. Carolina. Xiomara, bienvenida. Xiomara Hernández, pero es primer día que se nos incorpora, ¿verdad? Sí. Primer día que se nos incorpora. Vaya Xiomara, bienvenida. En el, en el. Son dos días. Vino el primer día, ¿verdad? Sí. Sí, el primero y el segundo. Solo ayer no me conecté. Ah, vaya. Pero el, el que dice que el segundo pase asistencia y quizás cuando la pase no. Bueno, pero ya la voy a actualizar en la asistencia. Ok. Quiero ver dónde me quedé. Carolina. Carolina García. Ok. Eh, Claudia, Claudia Elizabeth Fuentes. Claudita. Ay, la vía. Claudia. Presente. Presente. Bueno, bueno. Daniel Esmeralda. Daniel Esmeralda. Presente. Muy bien. Presente. Danis. Muy bien. Gracias. Danis. Eriksander. Eriksander. Danis. Danis, Danis. ¿No se nos ha conectado o sí? No. Diana Alexandra. Tachana. Tampoco se nos ha conectado ahorita. Diego. Acá está. Diego. Presente. Muy bien, Diego. Gabriela Tatiana. Gabriela Tatiana. Gabriela Tatiana. Gracias. Presente. Hola, Gabriela. Gracias. Eh, quiero ver. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Gabriela Alexandra. Presente. Muy bien. Eh, Jasmine Vanessa. Presente. Karen Iber. Karen Iber. Karen Iber. Muy bien. Gracias, Karen. Carla Abigail Flores. Presente. Presente. Muy bien. Keila Merari. Keila. Keila. No está todavía. Vamos con Luisa Allison. No, ¿verdad? María Gabriela Hernández. María Gabriela. María Gabriela. No. Eh, María Margarita. María Gabriela. Presente. Presente. Muy bien. Melvin Eduardo. Por ahí. Eh, eh, licenciada, fíjese de que María Gabriela. Veo que está ahí en el chat, solo que creo que tiene mala la señal. Ah, ok. María Gabriela Hernández. Ella acaba de hablar, la compañera. Sí, pero está listo. Ok. Ok. María Gabriela. Melvin Eduardo. Ahí está. Por lo que. No escuchamos cuando dijo presente. René. 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 Se nos ha ido René, no ha venido. Susana. Susana. Muy bien, listo. Bueno. Wendy. Wendita. Aquí. Muy bien. Presente por la patria. Jensi, Stephanie. Jensi, Stephanie. Jensi, Stephanie. Presente. Ok. Jensi, muy bien. Eh, Zenaida. Presente. Muy bien. Fabiola, Jibet, Aguilar. Presente. Muy bien. Habemos dos, cuatro, seis, diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho. Exacto. Dieciocho personas. Muy bien. Bueno, como les mencionaba, creo que siempre me da el problema de la conectividad. Cuando se me está renderizando el otro video de la clase anterior, creo que ahí es donde me reduce el ancho de banda y me está dando ese pequeño inconveniente. Yo voy a buscar otro método para la próxima semana, ver de qué manera solventamos, porque casi siempre al inicio de la clase tenemos esta pequeña dificultad. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Cómo se han portado? ¿Qué tal? ¿Cómo están estos ánimos señoritas y caballeros? ¿Cómo han estado este día? ¿Cómo hemos estado? Animada veo a Wendy y a Margarita. Muy bien. Sí, yo sé que son días demasiado calurosos. Vamos a comenzar ya la jornada recordando el aprendizaje de la jornada anterior. A ver, ¿qué recordamos del día de ayer? ¿Quién me ayuda? ¿Quién inicia? ¿Quién inicia? ¿Quién recuerda? ¿Quién me ayuda a recordar? ¿Hola? ¿Quién me ayuda? Ayer vimos sobre lo de marketing. Lo de marketing, sobre las 4P, que hablábamos de producto, precio, promoción y plaza, que hicimos de último nuestro, examinamos nuestra, ¿cómo sería nuestra empresa? Así es. Así es. Nuestro emprendimiento. Nuestro emprendimiento, su pequeña empresita, ¿verdad? Hacer ese análisis, cómo estamos aplicando ya directamente o cómo lo aplicaríamos ya en un contexto ya real. Y de esa manera, pues estuvimos hablando del tema del marketing mix, donde hablábamos de las 4P, que era precio, plaza, producto y promoción. También hacíamos énfasis que dependiendo cómo, dependiendo del tipo de negocio o empresa, probablemente iban a integrar otros elementos, que los cuales tampoco era problema que se fueran integrar. Todo lo contrario, iba a depender de la necesidad o de lo que está buscando precisamente su negocio o empresa. Ahora bien, retomando ya ese punto, pues nos dimos cuenta también que hay algunos elementos que debemos de tener en consideración y que en algún momento, pues no tenemos que dejar pasar desapercibidos. Pero para ello, cuando hacíamos ese análisis, nos dábamos cuenta cómo en realidad o hacia dónde nosotros queremos ir y el porqué de la importancia de hacer ese análisis. ¿Quién me ayuda con la reflexión? Porque es importante analizar qué tipo de marketing mix voy a utilizar o qué tan importante vemos ahora la aplicación del marketing mix ya en nuestros negocios o emprendimientos, ya sea porque estén ya montados o porque en algún momento pensamos montarlos. Me gustaría escuchar un par de reflexiones en relación a eso. ¿Quién quiere comenzar? ¿Quién quiere comenzar? Si no, yo voy a elegir. Voy a elegir a... Una persona que tenga... Perdón, perdón, yo no le entendí muy bien porque siento que le escucho bastante cortado. No le entendí muy bien la pregunta por la señal. O sea, sentí que le entendí un poco lo que preguntó, me puede repetir. Igual por aquí, chicas, no le entendí nada porque se escucha demasiado cortado. Muy bien, repito. Que analicemos o porqué ustedes consideran que es importante identificar o reconocer el tipo de marketing mix que estamos aplicando. Porqué es importante para su emprendimiento o su negocio. Hola, hola. Bueno, yo, mi idea, verdad, no sé si estaré bien o mal. Lo que yo reflexiono es que es importante para poder saber a dónde vamos, saber nuestros objetivos, definir si estamos bien realmente o mal, ¿verdad? Hacer un estudio de nuestra propia empresa con el método y evaluarnos, ¿verdad? Si realmente estamos haciendo las acciones para poder que ganemos. Muy bien. Para tener claridad, ¿verdad? ¿Hacia dónde nosotros nos estamos guiando? Ok. ¿Alguien más que nos quiera? Hola, hola. ¿Alguien más que nos quiera hacer la reflexión correspondiente? ¿Gabriela Tatiana nos quisiera apoyar? ¿O Diego? ¿O Vanessa? Vaya, Gabriela Tatiana. Se nos fue, Gabriela Tatiana. ¡Gaby, no se nos vaya! Hola, buenas noches. Me repite la pregunta. Hola, buenas noches. La misma pregunta. ¿Por qué la importancia de aplicar el marketing mix a nuestro negocio o emprendimiento? Hola, hola. No sé si Gaby tiene también problemas de conexión. No. Ay, Dios. ¿Hola? 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 Perdón, perdón. ¿Me escucha? Sí, hoy sí. Ok. Bueno, yo creo que es importante porque de esta manera podemos localizar como nuestro público target, además de conocer la manera más estratégica de poder, valga la redundancia, dar a conocer el producto y en cuanto al precio, pues poder evaluar como hablamos ayer la competencia, porque no tenemos que estar ni arriba de la competencia ni abajo. Y en el caso de que si nos encontremos, por ejemplo, arriba de la competencia, tenemos que estar seguros de que estamos ofreciendo el valor de marca, que sería como el valor agregado de cada quien y prácticamente como reflejar aquello que nos hace especial como marca. Entonces, bueno, en general yo creo que sí es muy importante porque esto nos permite evaluar la posición de nuestro producto o de nuestra marca. Muy bien. Es importante porque así usted sabe hacia dónde usted se está orientando y esto nos lleva a facilitarnos el análisis que hacemos de nuestra competencia, como ya nos lo decía Gaby. Y así podemos analizar también. Hola. Hola. Hola, hola. Hola. ¿Se escucha? Intentaré cambiarme. Se escuchó un poco cortado. Sí se escucha, pero cortado. Muy bien. Voy a hacerlo más pausado para que no se escucharan así. Muy bien. Les mencionaba que la importancia de poder hacer este análisis nos lleva primero a reflexionar, ¿verdad? Ya nos decía Gabriela ver la competencia, ver los precios. Ayer lo mencionábamos. Cuando hablamos del precio variable o como parte del marketing, decíamos que el precio no tiene que ser determinante para que nuestro cliente nos compre o no. Eso va a ser relacionado a nuestro segmento de mercado, nuestro buyer persona al cual nosotros nos estamos dirigiendo. En pocas palabras, nuestro producto tiene que estar acorde a lo que nosotros estamos ofertando o lo que perseguimos. Imagínense que el caso, y se lo voy a comentar, ¿verdad? Recuerdo que una persona me decía, fíjese que la señorita, viene una señorita, me dijo acá, la persona es una emprendedora de sala de belleza. Ah, ok. Tomara nos está escribiendo. Entonces, la señorita nos decía, me decía de que llega la chica y le dice, mire, yo quiero que me haga las uñas, pero quiero que me las haga a tal precio. Entonces, cuando llega y pregunta o dice que quiere que se las hagan a un precio X, me decía la persona, mire, quizás voy a comprar producto más barato para hacérselo. Ahora bien, ¿será que esa era una solución de comprar producto más barato para poder venderle o hacerle los servicios de las uñas a la persona? ¿Consideran que esa era una causal para bajarle al producto? No. No. Exacto, no, porque si la persona ya tiene definido su segmento o sus clientes, esto es un ejemplo de un canal físico, de un emprendimiento ya establecido, perdón, en el cual pues ya hay diversos clientes, etcétera, etcétera, etcétera. Y, ¿qué es lo que sucedía con esta persona? Ah, quería que le bajaran el precio del producto que le querían aplicar. Entonces, ella me decía, mire, pero yo puedo comprar acrílicos más baratos. Y le decía yo a la persona, si usted compra acrílicos o productos más baratos, probablemente usted le llegue el precio a la persona que está pidiendo. Pero, ¿qué va a pasar con usted? ¿Qué va a pasar cuando ese producto a ella no le tenga la durabilidad que espera? Porque ella va a esperar pagar menos y que le dure siempre la misma cantidad de tiempo que le dura con un producto de calidad. Ay, no, es que se le va a dañar, se le va a caer, etcétera. Entonces, la reflexión era, entonces, ¿qué va a hacer usted? ¿Por este cliente va a bajar la calidad de sus productos o, en realidad, vale la pena continuar con este cliente? Entonces, ese análisis ya lo hizo la persona que me hacía la consulta. ¿Cuál fue, al final, la decisión? Ah, la decisión que la persona tomó fue por qué iba a bajar el valor de sus productos si, de alguna manera, ella tenía establecido cuánto vale o cuánto le cuesta cada producto. Creo que estoy teniendo una estabilidad. Y el problema es que si me cambio de red, me voy a volver a sacar del todo. Me voy a volver a sacar. Ok, hola, hola. Hola, hola. Permítanme, voy a intentar hacer una consulta. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hola, jóvenes. Hola, hola. Si me escuchan, voy a apagar unos cinco minutos mi cámara para esperar que me mejore la señal. Solo unos minutitos. Hola. Hola, hola. ¿Todavía me escuchan? Hola, hola. Se escucha siempre muy cortado, distanciado. Siempre se escucha cortado. Sí, es que eso estoy tratando de solventar porque, como les mencionaba, tengo el otro video que se está convirtiendo, entonces no sé si tendría que ver eso. Yo voy a apagar un ratito en la cámara mientras espero que se termine de convertir el video y nuevamente la activo. Bien, mencionábamos y estábamos justo en la parte donde hacíamos ese análisis. de nuestro negocio, ¿verdad? Que era importante que conociéramos, tuviéramos en cuenta algunos elementos y a partir de ahí, pues poder hacer ese análisis. Ahora bien, voy a compartir la pantalla para que hablemos del tema que el otro día solamente lo tocamos de manera así genérica. Ahora lo vamos a desglosar un poquito más. ¿Logran ver mi pantalla? ¿Me suben la manita o me indican que sí? Lo logramos ver la pantalla. Ok. El otro día hablábamos un poco del marketing tradicional y el convencional, perdón, el convencional y el digital. hablábamos un poco, mencionábamos cómo funcionaba, hablábamos que el marketing convencional interrumpía al cliente, estaba centrado en un producto, utilizaba medios tradicionales, la comunicación era unidireccional, tenía diversos públicos, buscaba vender como primera opción y utilizando bastantes recursos, ¿verdad? Tanto económicos como otro tipo de recursos. En el digital, veíamos que lo que busca es atraer clientes, ya está centrado en el cliente como tal, como el buyer persona. La utilización de los medios digitales, una comunicación bidireccional centrada en un nicho, generando confianza y optimizar los recursos. Entonces, cuando veíamos las diferentes características que estos tienen, vemos que tienen aquí, les voy a deber uno de estos, no lo pegué. Entonces, veíamos que en cuanto a comunicación, la comunicación que se tiene con el marketing digital tradicional o convencional es que en el caso, decíamos, la comunicación se vuelve bidireccional en el caso del marketing digital y en el tradicional se vuelve unidireccional. También la segmentación, cuando nosotros venimos y segmentamos en el marketing digital, nos menciona que es más precisa y en el marketing tradicional nos dice que no es precisa. Voy a elegir dos personas ahorita para que opinen en relación por qué consideran o a qué creen que se debe el hecho de decir que la segmentación es más precisa. ¿Está Daniela Villanueva por ahí? ¿Daniela? Ok, ¿Faviola está por ahí? ¿Faviola? ¿Faviola? Sí. Muy bien, ¿Faviola? Sí. Y vamos con Carmen. Fabiola, cuéntenos, ¿por qué considera que cuando dice que el alto grado de segmentación, cuando estamos en la segmentación nos dice que tenemos un grado más alto de poder impactar en un determinado usuario? ¿Por qué cree que nos dice que es más preciso el marketing digital del convencional o tradicional? ¿Por qué cree que nos dice eso? No le entendí muy bien la pregunta. Ok, la pregunta. ¿Por qué se discutió cortado cuando amenazábamos? La pregunta va en relación a la segmentación. Sí. No sé. ¿Hola? La he escuchado para televisión bastante, bastante. Ha costado escucharle y también en el grupo de WhatsApp le han estado escribiendo si se puede conectar y volver a conectar su internet o algo, porque para hacerle bien sincero es poco lo que se le ha logrado entender como bien cortado. Ahorita, ahorita intento conectarme a una red diferente. Sí. Gracias. 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 hola 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 ahora sí se escucha mejor se escucha mejor ok de acuerdo excelente no se cortó verdad no me sacó muy bien vamos a ver si así ok retomando decíamos o preguntábamos por qué consideramos que en el caso del marketing digital la segmentación es más precisa en el digital y en el tradicional porque creen que es más precisa en el digital que en el tradicional porque será yo considero que en la como dicen en el marketing tradicional a veces como ustedes pongamos el ejemplo de de los agros servicios que en un agros servicios sólo sólo ven un cartel o algo que dice de la comida del perro que la tienen a tal precio entonces ellos sólo lo ven así y van y la compran y ya esto es todo lo que saben es imprecisa porque sólo lo ven y lo compran sólo como porque ya lo conocen el producto y tal vez lanzan un nuevo producto en el marketing digital que digamos es nuevo producto que tal vez lo tienen en ese mismo agros servicios que vale exactamente lo mismo pero como en marketing digital especifican que lleva más nutrientes que es menos dañino para el estomaguito del animalito etcétera etcétera es más específico en los como en lo que lleva de lo que está hecho muy bien gabriela y les hago feedback a cada uno gabriela bueno yo creo que en cuanto a la segmentación se dice que el marketing tradicional es imprecisa porque este medio de comunicaciones como de manera más masiva no está segmentando no está diciendo que es para adultos mayores o jóvenes simplemente está por ejemplo tenemos acceso por ejemplo pensemos en qué tipo de personas tenemos acceso a los mupis que vemos en la calle no hay una segmentación entonces yo creo que por eso es imprecisa porque le llega a muchas personas por el lado contrario tenemos al marketing digital que ya nos permite hacer una segmentación más específica en cuanto a edades género entre otros exacto cuando lo que nos mencionaba fabiola tenía mucha relación en cuanto al tema de la información verdad la comunicación bidireccional y unidireccional porque ya nos decía mire sólo seguía por el cartel verdad y ahí está el producto también en la digital hay otro tipo de información y en el caso de la segmentación pues recordemos que cuando hablamos de segmento lo tenemos relacionado al buyer persona que recuerdan del buyer persona si nos recordamos del buyer persona entonces cuando hablábamos de la segmentación como tal y el alto grado de precisión que puede tener ya gabriela no es una resumía y vemos que en el marketing digital es más fácil definir a quién estoy orientando mis productos o servicios por medio de cuando nosotros por ejemplo si vamos a comprar publicidad sabemos a quién se lo voy a dirigir cómo lo voy a dirigir a hombres mujeres de qué lugares de qué zona de residencia de salvador de honduras etcétera y eso nos va a llevar a ser como más precisos es decir que tener una confiabilidad de que estamos llegando a quien en realidad queremos llegar en cambio en el marketing tradicional o convencional también gabriela nos ponía el ejemplo de los muppies los muppies son los cartelitos que vemos de repente en las calles por ejemplo cuando vemos películas de estreno cuando vemos alguna promoción de alguna agencia bancaria cuando vemos alguna campaña etcétera de alguna organización esos son prácticamente los muppies y por acá nos dice carolina dice porque hoy en día hay muchas más personas que tienen acceso a internet que al final se vuelve casi indiscensable y impacta de cualquier manera perdón que impacta de la misma manera en cualquier edad y impacta sin embargo cuando nosotros estamos ya hablando de una estrategia de marketing digital ya tenemos definido verdad porque en el caso por acá estaba alguien que decía mi deseo es emprender con ropa de bebé o con artículos de bebé para las que no tenemos hijos probablemente es uno no sea relevante o no sea de nuestro interés entonces si puede llegar si me puede impactar y si a lo mejor alguna amiga o algún conocido que tiene bebés le va a interesar a entonces y tuvo un cierto grado de impacto pero si al final se logró entonces esa es una de las características que tiene entre una y la otra y como ya decíamos verdad por ejemplo usted va en la calle y de una valla publicitaria de consomé o de café o de bebida energética pero si usted no consume bebidas energéticas usted lo vio y lo pasó desapercibido esta es la razón por la cual no es preciso y acordémonos que las publicidades o la publicidad que vemos en la calle es mucho más cara que la que podemos tener en redes sociales y por ahí nos decía carolina hay mayor acceso hay mayor alcance porque en el grupo anterior estamos viendo el tema de la analítica y de las de las redes o de la analítica web que es la ¿Qué tanto alcance hemos tenido? Y la compañera nos compartía el alcance y la pregunta del millón era, había llegado a 2,328 personas. La publicación, una publicación relativamente que no tenía mayor información, digamos algo sencillo. ¿Cuánto fue el costo que tuvo que llegar a 2,328 personas? Ellos solo invirtieron 2 dólares para 2 días. Eso fue lo que invirtieron y cuando hicimos la relación, ¿cuánto costaba cada alcance? Por decir exactamente el nombre, no salía pero ni a 5 centavos salía. Quiero ver si todavía me quedo en el registro porque hicimos incluso el cálculo. Quiero ver. Salía 0.00085 centavos. O sea, ni siquiera medio centavo había tenido el costo por cada persona que llegó. Imagínense, y llegó a diferentes rangos porque al final el mismo, porque era una publicación de Instagram, le había dado como el barrier, ¿verdad? A quienes lo podía dirigir, etc. Si ella lo hubiese hecho más preciso, hubiera sido incluso con mayor efectividad. Y por eso mencionábamos que era importante tener claridad de qué es lo que estoy percibiendo. Luego vemos que en el marketing online es más fácil. Por ejemplo, los canales, todos son canales virtuales o online, ya sea por medio de redes sociales, videos, email marketing, etc. Y en cambio los tradicionales vemos que es el cine, el diario, la televisión, la revista, algún acto o algún evento de patrocinado. Entonces, ahí hay una gran diferencia, el canal que se tiene uno con el otro y ya como retomando el mismo ejemplo que nos decía Carolina, el alcance que tenemos de manera online es más efectivo, llegamos más rápido que cuando nosotros lo hacemos por la radio. Por ejemplo, si usted se pauta en una radio y digamos que hacen un spot de los servicios freelance, de administración de páginas o de redes sociales, si usted lo hace en la radio, usted va a tener un horario determinado y solo en ese horario va a ser escuchada. En cambio, en cambio online, esto va a estar disponible, ¿verdad? Y en el momento que el usuario le aparece o tenga interacción, el usuario lo va a poder ver. Entonces, quiere decir que las redes sociales lo facilitan muchísimo. Luego tenemos otros tipos de características como tenemos los tiempos de reacción. Bueno, en el tiempo de reacción me gustaría escuchar la participación de Vanessa y de Xiomara. Vanessa y de Xiomara. ¿Por qué se dice que los costos, que los tiempos son más cortos y por qué se dice que en el marketing tradicional o convencional son medios y largos? ¿Por qué consideran que o por qué se dice eso? ¿Por qué creen que se dice? Las escucho. No le entendí muy bien. Me mencionó a mí, ¿verdad? ¿Hola? Sí, Xiomara. Me mencionó a mí, ¿verdad? Sí, estamos viendo los tiempos de reacción. Sí. Sí, Xiomara. Tiempos de reacción cortos e inmediatos. Sí. Es correcto. Xiomara, usted, tiempos cortos e inmediatos relacionados a la participación. ¿Por qué se menciona que los tiempos son cortos e inmediatos en marketing digital? Pues, como estaba diciendo que en el marketing digital, ahora todo mundo posee Facebook. Entonces, en el tradicional, siento que casi es igual el digital con el tradicional. Porque el tradicional, la mayoría, no sé si se han dado cuenta que hay veces andan repartiendo banners, o volantes, o hay carteles pegados. Y en el digital, solo comparten una publicación y pues entre amigos se va haciendo más grande la publicación. Pero qué tan efectivo es el marketing tradicional del digital, en este caso. Porque si bien es cierto, si vemos a alguien que anda repartiendo volantes o flyers, le hago la pregunta, si bien personal, Xiomara, cuántas veces usted se ha detenido a leerlo completamente y ha comprado. Sí, 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 sin pena, contesto, ¿no? Bueno, yo, o sea, yo, más que todo, cuando se me han dado volantes así, o sea, los agarro. Y, o sea, hay veces, hay veces, son raras las veces que yo leo. Pero sí, este, es más probable que uno vea en el digital. Porque, o sea, uno pasa más tiempo en Facebook y, este, ahí se detiene a leer. Es más fuerte. Ok, bueno, nos habla, muy bien, gracias. ¿Quién era la otra persona que decíamos que nos iba a apoyar con los comentarios? ¿Quién era la otra persona? Hola, hola. Yo. Ah, Vane. Cuéntenos, Vane, porque dice que el tiempo de reacción en el medio tradicional o en el marketing tradicional es mediano y largo. Bueno, según yo tengo entendido que en el marketing tradicional, por ejemplo, son vallas publicitarias, boletines. Siento que el marketing tradicional tiene un rango de tiempo un poquito más alto o más extendido porque las vallas publicitarias requieren un cierto stop de tiempo para poder presentarse, ¿verdad? Ok, para poderlas diseñar. Ajá, para poderlas diseñar y también tienen un tiempo establecido de presentación al público. En cambio, en el marketing digital podemos hacer bastante tiempo un solo anuncio, como dice, cortos e inmediatos. Ya que, por ejemplo, TikTok, vaya, poniendo la consideración de TikTok, vámonos a TikTok, sí, porque personalmente es lo que más consumo. Este, me salen varios, por ejemplo, hace poco mencionando marca, ¿verdad? No, creo que no. Me salió de un restaurante de hamburguesas, el TikTok creo que duraba como seis segundos, creo, y se lo mandé a mi papá y al día siguiente fuimos. O sea, fue efectivo, fue corto e inmediato. En cambio, en el marketing digital, ya sea en las vallas publicitarias, a mí lo que más me funciona también es de hamburguesa, son los cupones que dan cuando uno va subiendo las pasarelas o entrando a los centros comerciales. Entonces, eso lo incita a uno también a ir. Entonces, son como algo, sirven ambos, pero en diferentes campos. Ok, interesante lo que usted nos planteaba con relación al tema de las hamburguesas, perdón. Poniendo el ejemplo, sí, es cierto, cuando vamos a los centros comerciales, vemos a una chica o un chico con un rollo de cupones que nos dan para que los podamos canjear y todo. Si bien es cierto, está esa estrategia, sin embargo, muchos los agarramos, los goblamos y los metemos a la cartera y ahí andan. Allá los días nos acordamos que andaba eso. Ahora bien, lo que usted nos comentaba y qué bueno que usted lo sacó a mencionar, el tema de las redes sociales a través de TikTok. Ok, como un mensaje o como un video o como una publicidad tan efectiva que al final del siguiente día nos dice, vale, no, el siguiente día fuimos a comer. Entonces, el propósito, la reacción que hubo aquí fue interesante porque no solo hubo una interacción, sino que la reacción fue casi que de inmediata. O sea, como generamos el deseo, la necesidad, fuimos, lo compramos, lo comimos y todos felices. Entonces, interesante la forma en la cual vemos que como un tipo de características que tiene el digital versus el tradicional o convencional puede impactar sobre un cliente o un lego o un cliente potencial. Y en este caso, la reacción que tenemos en medios digitales, pues sabemos que es inmediata. Es inmediata. ¿Por qué? Porque de repente empezamos a loguearnos, empezamos a darle me gusta, preguntamos, dejamos guardado la información y eso al final. Ok, dejé guardado el video porque estoy interesada o interesado en comprar. En cambio, en cambio, en el caso de los, de los tradicionales, en este caso, la estrategia es a través de volantes o cupones. Que lo que sucede en este caso, ah, que la efectividad probablemente sea menor, a menos que usted dé muchísima hambre, lleve la intención y se detenga leer el cupón que le han dado o la información que le han dado. Entonces, ahí va a depender de cómo usted, o la interacción que se tenga en ese momento. Pero, ¿cuántas de esas interacciones que se tuvo? De entregar un player, de entregar un volante, entregar cupones, ¿cuántas de esas vamos a tener efectividad? Y también decíamos que difícilmente podemos, bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante, que es en el caso de la medición. Pero, ¿qué tanto impacto tuve de los 500 volantes que fui a dar? ¿Cuántos de esos fueron nuevos clientes? Entonces, en el caso del marketing tradicional versus el digital, vemos que nuevamente lleva la delantera el tema del marketing digital, porque podemos lograr llegar más rápido a nuestros clientes. Y la disponibilidad que este tiene, si se dan cuenta, es casi que permanente. A ver, ok, bien, gracias. Estamos con, me ha estado calladita, calladita, Wendy, y vamos con, y vamos con Wendy ahorita. Wendy y Jensi. Wendy y Jensi. Wendy y Jensi, por favor, ¿están por ahí? Wendy, hola Wendy, cuénteme, ¿por qué se nos dice que el marketing digital y el marketing digital es más económico? ¿Por qué, este, cómo es, cómo, no me lo digo, porque para empezar no pagamos, a no ser que usted contrate, por decirlo así, una aplicación para crear un diseño de publicidad o algo así, el marketing digital no es pagado. O sea, es más económico porque incluso uno mismo hace la publicidad y lo comparte y se lo envía a alguien y esa persona, si quiere, le hace el favor, lo comparte y se va regando así, ¿verdad? Y esa interacción así, que lo comparte y todo, ¿cómo se le llama? ¿Qué tipo de publicidad es esta? Es, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Natural, no, como era. Por ahí va, por ahí va. Ok, es orgánica. Orgánica. Es, ¿cómo se llama? Es, ¿cómo se llama? Orgánica, es. Margarita, vi que me levantó la mano. Ah, aquí está, gracias. No gastamos. Ok. Sí, podemos utilizar. Para eso, bueno, para decirle, orgánica. Bueno, es correcto, ya, no quiere decir que no tenga costo, claro que puede tener algún costo de alguna manera, pero la estrategia que nos está planteando Wendy es muy buena y no quiere decir que no se pueda lograr, porque imagínense que de repente vemos un montón de videos virales o vemos publicidad o algunas publicaciones que se vuelven virales y no precisamente han pagado porque tenga ese alcance. Entonces, si bien es cierto, los costos que tiene el marketing digital en cuanto a lo que está tratando de impulsar, Margarita, María Margarita. Perdón que la interrumpa, perdón que la interrumpa, fíjese que me surgió una duda respecto a lo que está hablando de eso de orgánico y de qué se hace virales. Fíjese de que yo una vez fui a una capacitación que estaba andando de rada, ¿verdad? En una empresa que yo estaba, pero había muchachas, ¿verdad? Que tenían la duda y no sé si es cierto o no, o sea, es la perspectiva que ellas tenían, no sé si realmente pasa, si usted sabe. Que, por ejemplo, una comentaba que ella había hecho una publicación, un video, no sé, de TikTok, pero que sí se había hecho viral sin necesidad de ella pagar. O sea, como que a veces dicen, yo no sé cómo es eso, no sé, que algo de los algoritmos, que depende de los hashtags que le pongo, cosas así, se había hecho viral. Pero que había alcanzado, no sé si dos mil y algo de personas sin pagar nada, prácticamente, orgánico. Pero que llegó un momento en el que no sé por qué, dice ella, como que después ya, no sé cómo explicarle, como que después ya no, ya perdió lo viral que se había hecho. Pero decía ella que ella creía que era porque la aplicación, digamos, Facebook o TikTok no le permitía, no le permitió seguir generando vistas orgánicas porque tenía que pagar algo así. Entonces, no sé si eso es real o no, o simplemente ya no se hizo viral, así nomás. O si tiene que ver realmente algo, las aplicaciones, si ellos realmente les permiten. Bueno, la publicidad, bueno, de repente vemos a varios chicos, chicas, influencers que de repente se hacen virales. ¿Cómo nos hacemos virales o cómo generar? Hoy el concepto que usamos más es viral, pero en realidad es contenido orgánico que tenemos. ¿Cómo lo logramos? Usted hace una publicación, tenemos, esa es nuestra publicación. Pero esta publicación tiene para compartir, tiene para darle me gusta, tiene para darle comentar. Compartiéndola con nuestros amigos. La publicidad orgánica la logramos. Cualquier interacción que usted tenga con eso, empezamos a generar contenido orgánico. Es decir, que no usted que compartió, sino que, en el ejemplo, ahorita Margarita nos compartió algo en sus redes. Y viene Wendy y le da like. Wendy ya le dio like. Y la cantidad, hay una cantidad que logra tener alcance de sus amigos, de ella. Es decir, que hay un pequeño porcentaje, más o menos como un 5% del total de los amigos que tiene. ¿Qué es lo que sucede? De repente, solo para que recapitulemos y vamos a llegar al punto. De repente usted está en su feed y de repente ve que, ay, Wendy le dio me gusta a la publicación de fulano. Y le apareció en su feed a usted. Y tal vez nada que ver con lo suyo. ¿Qué es lo que sucede? Ya hubo una interacción y usted fue este pequeño porcentaje que llegó a tener el alcance. Entonces, ¿qué pasa si me compartió una persona? Si interactuó una persona. Si le dio me gusta. Si abrió el contenido. Si se puso a reproducirlo. Eso, al final, empieza a generar interacciones. Las interacciones, cuando le damos me gusta, cuando lo comentamos, cuando le damos compartir, cuando lo guardamos, estamos generando precisamente contenido orgánico. ¿Por qué? Porque de esta manera estamos llegando a más personas. Por eso, si se fijan, de repente le dice en los videos, dale a la campanita, dale me gusta, comparte. Y empiezan a decirlo. Porque esa es la manera que nosotros generamos contenido orgánico. Ahora bien, cuando hablamos de contenido orgánico, probablemente tengamos varias cosas que, primero que nada, cumplir. Por ejemplo, usted tiene que cumplir con las normas de la comunidad, no cumplirlas, y eso puede generar que le bajen vistas. Ejemplo de ello, que hayan desnudos, que hayan tipo de, que haya contenido donde genere violencia o incite a la violencia, al terrorismo, etc. Eso puede generar algo racista, que los views o las visitas o el alcance ya no llegue a la misma cantidad de personas que habíamos estado llegando. Entonces, no tiene directamente que ver con el tema que si le estoy o no le estoy pagando a la aplicación para llegar a más personas, sino que tendríamos que revisar si el porqué que el alcance le bajó a estas personas, si regularmente los alcances bajan porque hemos infringido las normas de la comunidad. Y al infringir una norma de la comunidad, nos empiezan a limitar a llegar a otras personas. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado, y si se fijan, muchos influencers tienen cuidado en el contenido que publican, porque saben que se los van a bajar de las plataformas. María Gabriela tenía una pregunta, y voy cerrando con la pregunta que nos hacía Margarita. ¿María Gabriela? ¿María Gabriela? No, no es pregunta, solamente quiero... ¿Sí me escucha? Sí, sí, la escuchamos. ¿Me escucha? Sí, la escuchamos. Ok, no es pregunta, solamente quiero agregar respecto a los cosas... Respecto a los cosas de marketing digital. Hoy en día, bueno, estamos hablando... Está hablando sobre TikTok. El algoritmo de TikTok es demasiado rápido. Es decir, ahí se puede viralizar un video, un trend o algo, desde el audio hasta como lo que mencionan los hashtags o incluso en los comentarios. Entonces, ahí se puede viralizar una persona, un video, una marca, muy rápido. Entonces, con respecto a marketing digital, es mucho más económico porque se gana más de lo que se invierte. No sé si han podido escuchar acerca de que hoy en las redes es una discusión de que la que hace videos gana más y tiene una camioneta que la que tiene una profesión. Entonces, como les menciono, se gana más de lo que se invierte a las redes sociales. Así es. Lo que pasa es que recordemos que aquí generamos contenido, ¿verdad? Claro, hay diferentes tipos de personas, cómo orientan el tipo de información, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos creadores de contenido conocidos como influencers, que casi siempre hacen activaciones de marca, promociones de marca, dar a conocer productos o servicios, hacen contenidos que se vuelven de interés en particular. Vemos que tenemos influencers deportivos, artísticos, cantantes, que hacen lip-sync. O sea, podemos ver una cantidad de diferentes tipos de contenido, los cuales de alguna manera la cantidad de interés o de personas interesadas en ese contenido se va a empezar a volver viral. Claro, si bien es cierto, si se genera contenidos o contenidos que generan algún tipo de interés, vamos a tener muchísimas ganancias. Pero eso va a depender de la estrategia que se esté utilizando, ¿verdad? Para ello, pues, no vayamos a confundirla en términos de los influencers como creadores de contenido versus la creación de estrategias de marketing digital. Porque una cosa es que la persona sea influencer y otra cosa es que en realidad esté generando estrategias de marketing digital. Muchos están haciendo, están sacando algún tipo de provecho económico por medio de la plataforma, casualmente, ¿verdad? Es decir, lo hacen de manera empírica. Pero si usted le pregunta a una persona, mire, o mira, ¿cuál es tu objetivo de hacer este video? Probablemente si le diga, mira, mi objetivo es llegar a más personas, etcétera, etcétera. O simplemente le diga, no, simplemente hacerme viral. Claro, ahí va a depender muchas cosas, por ejemplo, las palabras estratégicas que nosotros utilizamos, los hashtags que utilizamos, la red social que estamos utilizando, el target al cual estamos apostando. Y una diversidad de cosas, pero como nosotros estamos viendo netamente marketing digital, es decir, estrategias para el posicionamiento de productos o servicios, si tenemos que quedarnos enfocados. No quiere decir que en algún momento como estrategia podamos aplicar o utilizar algún influencer y no va a ser nada que no sea productivo, todo lo contrario. Entonces, prácticamente eso, en el caso de los costos que tiene el marketing digital, son mucho menores que lo que tiene el marketing tradicional. Gabriela. Adelante, Gabriela, lo escuchamos. Sí, claro, la verdad es que sí, pero me refiero a que también parte de usar las redes sociales, como estamos hablando de TikTok, es parte también de una herramienta de marketing o una manera, porque hace poco vi un usuario de una tienda de maquillaje, ni siquiera es del país, es de otro país. Entonces, o sea, pienso yo que su herramienta de marketing es eso, o sea, utilizar audios. Entonces, también tiene mucho que ver, no solamente, bueno, con los influencers fue un ejemplo, sin embargo, eso se puede tomar como una herramienta. El hacer en vivo muchas veces también presentado los productos. No podríamos catalogar el hecho de hacer este tipo de videos como herramienta, pero sí lo podríamos catalogar como una estrategia. Y sí es válida, sí es válida, pero aquí tenemos que hacer un pequeño retroceso en relación qué es lo que usted quiere lograr. Si su objetivo es generar contenidos para redes sociales, o sea, ser influencer, estamos sumamente bien con el enfoque. Pero si el objetivo es que vamos a posicionar, no podemos partir del hecho que la tendencia es TikTok para crear una estrategia de un producto o servicio y posicionarlo ahí, porque no podemos solo hacerlo. Por eso les decía el primer día, marketing digital no es agarro mi móvil y foto o hago un video y ya estoy haciendo marketing digital. Eso no es marketing digital, el marketing digital es la creación de estrategias para el logro de un objetivo en particular, es decir, el posicionamiento. ¿Cómo lo voy a lograr? Ah, si usted me dice mi objetivo de hacer un video informativo o hacer un video de cómo se hace un producto o se hace un servicio como tal, yo tengo que definir primero el objetivo general o el objetivo con método SMART, que debe ser específico, medible, alcanzable, realista y en un determinado tiempo. Aparte de eso, debemos de definir nuestro buyer persona, a quién estoy dirigiendo. Ah, ok, si mi objetivo es vender bisutería, ¿qué es lo que voy a hacer? Ah, el objetivo es vender bisutería aumentando un tanto por ciento al mes de junio, al mes de febrero, al mes de marzo. Eso es como tal, ¿verdad? Pero, aparte de eso, debo de saber algo bien determinante y era la tarea que les quedó en su momento, ¿dónde están mis clientes? Entonces, primero debo de saber quién me va a comprar la bisutería. Ah, cuando ya definí mi buyer persona y digo, ah, yo le voy a vender bisutería a jóvenes de 18 a 29 años de la zona metropolitana de San Salvador o del municipio de Arcazado o del municipio de Ilopango, qué sé yo. Pero, ahí usted va a definir a quién se lo está dirigiendo. A partir de ahí, ya sabiendo a quién se lo está dirigiendo, ya tenemos edad, ya tenemos incluso la parte geográfica como parte de la segmentación. Ahora la pregunta del millón sería, ¿dónde están mis clientes? Y no estamos hablando de físicamente si están en un municipio en particular, sino que nos referimos qué red social utiliza. ¿Qué tal si de las personas que estamos hablando no utilizan TikTok, sino que utilizan más Instagram? Ah, entonces habría que ver dónde voy a dirigir esa estrategia. Entonces, si bien es cierto, TikTok podría ser una muy buena alternativa para el posicionamiento de mi producto o de mi servicio, pero debo de conocer dónde está. Pero si usted me dice, mire, definitivamente los clientes o los posibles clientes o los líderes están en TikTok, entonces enhorabuena a usted a hacer una estrategia para TikTok, pero ya pensada. Entonces, ahí sí estamos generando o creando marketing digital, pero si solo lo hacemos sin una línea de trabajo o un esquema de trabajo, hacia dónde voy y cómo lo voy a hacer, no estamos haciendo marketing digital, sino que solamente estamos haciendo la creación de un contenido para publicar. Nada más. Nada más. Chicos, otra preguntita que tengamos. Si no, ¿ya se fijaron la hora? ¿Ya se fijaron la hora? ¿Qué es? Ok, hoy ha estado callada Susana. ¿Qué me ha pasado, Susana? Calladita ha estado ahora. Ha estado atenta. Es que casi no le había entendido al principio de la clase. No, porque al último día se le estaba poniendo atención. Ah, vaya. Sí, era justo lo del problema que les menciona, que terminó una clase y continuó con ustedes, entonces el video se queda procesándose, renderizándose. Entonces, eso es lo que nos hace que el ancho de banda nos baje. Pero ya cuando me cambié de red, pues ya faltaba poco y ya fue menos tedioso tratarnos de escuchar. Así que nuevamente las disculpas ya son cosas técnicas que aunque queramos ver de qué manera resolvemos, a veces se nos vuelve un poco difícil. Pero bien. Así, rapidito. ¿Qué hemos aprendido? Rapidito. ¿Qué hemos aprendido? Dos participaciones. Y Susana, que sea la primera que nos participe. ¿Qué hemos aprendido, Susana? Y el otro que sea Diego. Bueno, ahora con todo lo que han estado aportando las compañeras, he aprendido que es mucho más eficiente usar el marketing digital. Igual, porque este curso lo encontré en un anuncio de Facebook. Entonces, lo guardé una vez y ya cuando lo volví a encontrar otra vez, ya como que sí, sí. Y sí, en cambio las vallas publicitarias las veo, pero como no nos llaman la atención, pues no tiene mayor alcance. Pero sí, este anuncio me salí, me salí. Entonces, bueno, sí, sí. Me ha dado una anuncia, sí, ¿verdad? El destino la tenía preparada, por eso también. Sí, muy bien. Gracias, Susana. ¿Diego? ¿Diego? Diego se nos fue. Ok, Melvin, ¿quisiera participar usted? He estado calladito, Melvin. ¿Melvin? Hola, Melvin. No, sí, ha estado participando ahí en el chat. En el chat. Ahí he estado en el chat. Ok. Abigail. Abigail. Sí, dígame. Cuéntenos qué aprendió este día, o qué le parece, qué fue lo interesante de esta jornada. Bueno, sí, ¿verdad? Como vimos las características que diferencian del marketing digital y del marketing tradicional, más que todo lo que me llamó la atención es cómo nosotros podemos aprovechar las nuevas bases tecnológicas para poder vender de una mejor manera, para poder hacer marketing y de manera provechosa, ¿verdad? Sabemos que antes, para poder hacer marketing, se tenía que invertir altos costos a través de los medios que estaban para que pudiera llegar nuestros productos o servicios, bueno, los productos o servicios de las empresas a las personas. Sin embargo, ahora con un alcance, muchas personas, no solo de nuestro país, sino que si nosotros queremos ir más allá, pueden adquirir los productos a través de las diferentes plataformas, porque hoy hay muchas. Antes conocíamos los medios tradicionales, televisor, la radio, el cine, las páginas publicitarias, pero ahora no solamente están las redes sociales, sino que a través del internet nosotros podemos ir más allá de. Eso me llamó bastante la atención, que igual los costos son costos bajos, igual, como decía una compañera, creo que mencionaba sobre las redes sociales, podemos usar, mientras tanto, la estrategia orgánica, y ya si nosotros queremos ir más allá, pues entonces podemos usar los diferentes medios en donde se puede pagar, pero para comenzar estaría bien, así. Así es, muy bien. Gracias, Abigail. Cuando nos mencionaba eso, de cómo nosotros llegamos, me recordó a una experiencia hace un par de meses con una empresa en temas de venta, sí, de venta. Escuchaba que las personas que estaban en el lugar, uno de ellos, pues, como parte de las estrategias, como tal, de las ventas, mencionaba que estaban utilizando las redes sociales, claro, no tenía nada que ver con marketing digital, y mencionaba que había comprado publicidad, pero como él desconocía cómo hacerlo, él le puso, cuando le preguntaba que a dónde quería que la publicidad llegara, le puso a todo El Salvador, y de repente empezó a tener tanto alcance, tanta interacción con la página, que le decían que si podía enviar los productos a la Unión, que si podía enviar los productos a Morazán, a diferentes partes del país, y que lo que pasó, al final, como no había definido una estrategia, o un segmento, o un lugar específico, le puso a todo El Salvador, y la publicación llegaba a todo El Salvador. Cuando le empezaron a pedir los productos, pues, no tenía envíos, porque era de una empresa en Chalatenango, y no tenían envíos hasta otros lugares que no fuese el mismo Chalatenango. Entonces, imagínense lo interesante que salió que esta persona pagara publicidad, claro, como desconocía cómo hacerlo, ¿verdad? Lo hizo en general. Entonces, por eso cuando decía, Adigaí, cómo podemos llegar a más lugares que en algún momento probablemente no tengamos alcance, y eso es algo bien importante que debemos de tener en consideración, que los costos que tiene el marketing digital versus el tradicional, son, el tradicional son mucho más altos, y por ejemplo, una valla publicitaria, pueda que, por poner un número que cueste 500 dólares, va a estar ahí siempre, es decir, siempre el tiempo que usted la pague, uno, dos, tres meses, pero solamente va a estar ahí. En cambio, una publicación en redes sociales, se puede ir compartiendo, ya lo decía por ahí, Susana, yo dejé guardado el anuncio, y decía, recordando que aquí estaba el anuncio, y esta es la diferencia, costo-beneficio del marketing digital versus el marketing tradicional, y por eso es importante que lo tengamos bien claro, y cómo vamos a definir nuestras estrategias. Así que, la verdad que es, este tema es bien amplio, hay muchísimo de qué hablar, pero yo sé que ustedes tienen que ir a descansar, tienen que ir a dormir, ya, ya no, ya no quedarse ahí desvelándose. Ok, y nos vemos el día, ¿cuándo nos vamos a ver? El lunes. Lunes. Así que, les deseo desde ya un feliz fin de semana, si tienen alguna duda, pues ahí voy a estar en el chat. A lo mejor no les respondo en el momentito, pero al no más poder, yo les respondo las dudas que tienen. Jóvenes, es un gusto, descansen, y feliz noche. Gracias. 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 Gracias, igual, tenéis un fin de semana para todas y todas. Gracias. Gracias.